Ceuta ha rendido homenaje este lunes a Antonio López Sánchez Prado en el 86 aniversario de su asesinato. Quien fuera alcalde republicano de la ciudad de Ceuta ha vuelto a estar presente en este 5 de septiembre, día de 1936 en el que fue fusilado. Una cita solemne que ha contado con representantes de la mayoría de los partidos políticos. Rostros como el de Juan Vivas, presidente de la ciudad, el portavoz del Ejecutivo Alberto Gaitán, la vicepresidenta primera de la Asamblea y Diputada del PSOE Cristina Pérez o el secretario general del Partido Socialista Juan Antonio Gutiérrez han estado presente para honrar a Sánchez Prado. La nota musical ha estado presente al comienzo del acto gracias a una representante del Conservatorio de Música de Ceuta. Medio centenar de personas se han congregado a los alrededores de la estatua donde a sus pies se han depositado una serie de ramos de flores a modo de agradecimiento, recuerdos que no se olvidan y que año tras año siguen vivos. La ciudad de Ceuta recuerda al alcalde más querido. Su estatua se inauguró en 2006 y esta ofrenda fue aprobada por unanimidad el 22 de agosto de 2016, cuando se celebraba el 80 aniversario de su fusilamiento. Desde entonces esta cita no ha faltado y que menos que un acto como este para recordar a Antonio López Sánchez Prado.